¿Qué es la intensidad? ¿Qué es la intensidad? Si no tiene los resultados positivos, eso hace pensar que puede no estar bien, pero a nosotros no nos hace confiar. Pienso que cuando nos enfrentemos con ellos va a ser diferente porque es Copa Libertadores, porque uno siempre juega al máximo nivel. Y así lo vamos a tomar como un rival difícil, pero que tenemos la posibilidad de poder jugar un gran partido, de poder estar a un gran nivel y ojalá traernos ese buen resultado. Pienso que mi persona está siempre peleando el puesto, sé que hay grandes jugadores, pero uno defiende lo suyo, se gana lo suyo. Es por ello que estoy entrenando al máximo, estoy teniendo ese buen nivel y espero estar de titular. Obviamente eso es decisión del técnico, pero siempre estoy preparado con esa intención de poder arrancar de titular. ¡Gracias!